Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la Federación Internacional de Universidades Católicas, quisiera agradecerles el acompañarnos durante esta nueva charla de investigación que tendrá lugar en español el día de hoy. Hoy conversaremos sobre las técnicas interactivas en investigación cualitativa. Expondremos de qué tipo de técnicas estamos hablando, cómo se deben aplicar para generar información relevante y qué tipos de datos nos pueden proporcionar. Pues si bien alguna de estas técnicas sí son conocidas y utilizadas comúnmente, es verdad que otras no son suficientemente aprovechadas y a menudo es por desconocimiento. Y es para tratar el abanico de posibilidades que nos abre el uso de estas técnicas que tenemos como invitado al profesor doctor Santiago Alberto Morales Mesa, que es un antiguo y querido colaborador de la Federación. El profesor Morales Mesa compartirá su experiencia como usuario de algunas de estas técnicas y lo hará sobre todo basándose en proyectos de investigación social en los que ha participado. Proyectos que debemos decir fueron promocionados y coordinados por la Federación en el pasado. Comentarles también que el profesor Morales es sociólogo, especialista en trabajo social familiar, es mágister en salud pública, mágister en epidemiología. Actualmente ejerce como docente en la Universidad CES de Medellín, Colombia, donde se encuentra adscrito a los grupos de investigación psicología, salud y sociedad y cuidados de enfermería. Debemos comentar que desde la FIUC tuvimos el gran agrado de conocer al profesor Morales cuando era todavía docente e investigador en la FUNLAM, la Fundación Universitaria Luis Amigo de Medellín. Y fue durante los numerosos años que pasó en esta universidad que participó en los proyectos de la Federación. Mencionemos como ejemplo de estos proyectos el Laboratorio Internacional de Estudios Sociales, que ya data de finales de los años 90, así como proyectos sobre poblaciones desplazadas y sobre migraciones. Pues nada, profesor Morales, en nombre de la Federación y en mi nombre propio quisiera agradecerle en gran manera el haber aceptado nuestra invitación a dar esta charla de hoy, a compartir su valiosa experiencia con nosotros. Y nada, le voy a pasar la palabra para no demorarnos más, pero antes quisiera pedir a todos los participantes, todos los inscritos, por favor, desconectar el micrófono para que así pues no hayan interferencias durante la intervención. Y al final de la intervención del profesor Morales, ahí sí tendremos tiempo para preguntas, comentarios, lo que ustedes pues estimen oportuno. Profesor, adelante. Ok, muchísimas gracias Montserrat, muchísimas gracias pues como a todas las personas que quieren escucharme sobre la participación de esta experiencia que tuve con la Universidad Católica Luis Amigo y con la Federación Internacional de Universidades Católicas. Para mí realmente es una maravilla poder compartir con personas públicas como ustedes esta experiencia, pues digamos que el estar en cuatro proyectos de la FIU fue una maravilla porque fue el único investigador que estuvo en los cuatro proyectos desde el inicio hasta el final, en compañía pues de Alfredo Gisio, pero Alfredo Gisio solamente estuvo en hasta tercer proyecto, yo sí estuve en los cuatro proyectos, fue el único que tuve conmisionado. En primer lugar, quiero mostrar cómo trabajar dentro de las técnicas interactivas fue un reto gigantesco, y fue un reto gigantesco que no lo puso quién? La Federación Internacional de Universidades Católicas. Es decir, cuando llega la FIU a la Universidad Luis Amigo, era un reto muy grande para nosotros. ¿Por qué? Porque era la primera vez que íbamos a hacer un proyecto internacional, un proyecto interinstitucional y un proyecto donde teníamos que dar cuenta de unos procesos en unos periodos de tres años. Para nosotros era una cosa, digamos, muy gratificante que nos hubiesen convocado como universidad, pero también era un reto, era cómo vamos a lograr impactar y cómo vamos a lograr desarrollar estos proyectos participando con universidades que tenían recorridos muy grandes a nivel internacional, las universidades de Brasil, las universidades de México y las universidades de acá de Colombia. Nosotros éramos unas chiquiticas, o sea, solamente teníamos 20, 25 años en experiencia y en investigación apenas estamos adentrándonos. Entonces, en ese reto tan grande era, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para poder darle un toque diferenciador a los proyectos sin salirnos de lo que planteaba la FIU? Entonces, en ese sentido, yo pienso que la FIU siempre llegó como con una visión muy grande. Una visión era asumir objetos de investigación muy coyunturales. Entonces, fue una cosa muy interesante porque el primer proyecto que llega la FIU es con el laboratorio internacional o universitario de estudios sociales. Entonces, es un proyecto en el que pretende que la universidad nos conformemos como un laboratorio. ¿Para qué? Para hacer proyectos de investigación social. Entonces, primer gran reto, cómo investigar, pero a la vez cómo formar unos laboratorios donde tuviéramos cabida, no solamente los docentes, sino estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, pero también instituciones donde en medio podremos hacer la articulación. Entonces, ese fue el primer gran reto y desde ahí hicimos nuestro primer proyecto que se llamó Tramas de Constitución y Constitución de Sujetos Sociales en escenarios escolares pobres. Entonces, ahí aparece resaltado en escenarios escolares pobres, porque también fue la opción que quisimos hacer. ¿Dónde nos vamos a involucrar? ¿Cómo vamos a trabajar a partir de este reto que nos ponía la FIU frente a crear ese laboratorio? Entonces, veíamos una opción en trabajar esa Constitución y Constitución de Sujetos Sociales en escenarios escolares. El segundo proyecto que llega es Buenas Migraciones Contruir al Desarrollo Estudios Locales en América Latina. O sea, estamos en todo el auge de la migración hacia Europa. O sea, Colombia como país se expulsó, se había convertido en ese caballito de batalla que no solamente estaba expulsando gente para Estados Unidos con el sueño americano, sino para Europa, especialmente en Europa. Es el periodo de España. Entonces, llega la FIU nos pone este nuevo reto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, después de mirar todo ese proceso, de mirar la convocatoria que nos hacía, bueno, cómo las migraciones contribuyen en el desarrollo, decidimos hacer el proyecto Cambios en los vínculos familiares generados a partir de procesos migratorios. Entonces, ahí ya trabajamos básicamente con familiares, de personas que habían migrado. Entonces, fue también una experiencia muy interesante porque temas tan coyunturales, temas de contemporáneos y temas que estaban abordados, digamos, en la geopolítica. El tercer proyecto fue Comprender Mejor Desplazamiento de Poblaciones. Entonces, era un tema, digamos, donde Colombia siempre ha estado marcada por la violencia social. Y entre la violencia social, siempre hemos tenido grandes corrientes de desplazamiento. Entonces, nosotros queríamos decir, bueno, ya no hablaba mucho del desplazamiento, pero ¿qué es lo diferente que podemos hacer nosotros como universidad? Entonces, pensamos en los niños, pensamos en los invisibles del desplazamiento. Entonces, en ese sentido, montamos el proyecto, Proyecto de Socialización de la Niña Desplazada por la Violencia, en los asentamientos de la ciudad de Medellín. Entonces, fue otro gran reto. Y finalmente, llegó el último proyecto, que fue el para una economía a la medida de las personas, una visión ética de la economía para jóvenes de generaciones. Entonces, este proyecto, básicamente, nos puso en un, digamos, en un dilema, y era, bueno, estamos hablando de una economía. Y la universidad, en ese entonces, tenía su programa de administración de empresas con énfasis en economía solidaria, que es, bueno, ¿a quién vamos a apuntar con este nuevo reto? Y decidimos hablar con jóvenes en situación de pobreza. Entonces, por eso creamos el proyecto, Estrategias de Sobrevivencia a los Jóvenes en Condición de Pobreza. Entonces, si ustedes ven, son cuatro grandes retos que nos puso la FIU a una universidad tan chiquitica, que apenas estaba comenzando, que apenas estábamos empañados en investigación, que teníamos que entrar a conversar con universidades tan grandes, como la de Brasil, como la de México, como la de Ecuador, como la de Perú, con una trayectoria gigantesca, pero teníamos que dar la talla. Entonces, afortunadamente, se logró hacer unos muy buenos equipos de trabajo, entre los cuales, entonces, teníamos al maestro Alfredo Gizzo, al profesor Lucerán Jiménez, al profesor Piedra Ortega, al profesor Cristóbal Ovidio Muñoz, y entre muchos más. Entonces, hicimos unos excelentes equipos de trabajo que dijimos, bueno, mostremos otras cosas distintas para lograr posicionarnos en el contexto investigativo. Pero eso se logró, fue por una experiencia. Los terciarios capuchinos, que son, digamos, los dueños de la Universidad Católica de Luis Amigo, ya tenían la experiencia de trabajo comunitario, y en la ciudad de Medellín eran reconocidos por eso, por esas intervenciones sociales. Entonces, buscamos toda esa experiencia de los terciarios capuchinos, articulado con ese deseo de investigar en esas problemáticas tan coyunturales, y apoyando la experiencia que traíamos cada uno de nosotros como investigadores. Y lo más particular es que casi todos éramos del énfasis cualitativo. Desde lo cualitativo, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos sacar esas voces de estos sujetos? Entonces, ahí fue donde el profesor Alfredo dijo, hizo, con, digamos, con Lucía Jiménez, con Pidey conmigo, empezamos a hablar de técnicas interactivas. Y se nos permitió abrir un camino, una forma de investigar de esas posibilidades. Entonces, digamos que estos proyectos de la FIU se convirtieron un hito para la fundar por cuatro cosas importantes. Antes, primero, como les decía, el primer proyecto de investigación interinstitucional internacional, nos permitió entonces constituirnos como grupo de investigación. Entonces, ese primer proyecto de trama de constitución, o sea, la constitución del laboratorio, nos permitió crear el grupo de investigación laboratorio universitario de estudios sociales, que lo olvidábamos siempre como un UES, y fue uno de los primeros grupos que tuvo la universidad con mayor fuerza y relevancia en investigación, no solamente de lo cualitativo, sino desde las técnicas interactivas. Y eso vio la posibilidad de construir una línea de investigación, la cual llamamos sujeto de desarrollo y contexto de exclusión. Entonces, ahí se leían todos los proyectos que la FIU nos trajo, jubilación, desplazamiento, economía, para poder a futuras generaciones, y un laboratorio. Entonces, esto es un hito que, si ustedes van a la universidad, siempre vamos a recordar con mucha fuerza lo que fue la FIU para nosotros, como investigadores, pero también como institución, que nos salió ese mundo a, digamos, a la investigación desde esa perspectiva interinstitucional internacional. Entonces, aquí aparece nuestra primera publicación que hicimos, que fue, digamos, una publicación de estos argumentos, donde presentamos la línea de investigación sujeto de desarrollo y contexto de exclusión, a partir de que, de toda aquella experiencia que habíamos ido recolectando en los proyectos, pero especialmente en los proyectos de la FIU. Entonces, ¿dónde trabajamos nosotros? Es muy importante mirar los contextos para que podamos entender por qué optamos por técnicas interactivas. Entonces, nosotros siempre trabajamos en contextos donde había mucha vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica. Entonces, esos eran los retos. Entonces, ¿cómo llegar a estas poblaciones donde la escolaridad era baja, las condiciones económicas eran precarias, donde las articulaciones con lo social y con lo académico eran pobres? Entonces, nos teníamos que usar una cosa diferente, no llegar ni con la encuesta, ni con la entrevista. Entonces, nos permitió decir, tenemos que innovar y crear condiciones para poder hacer un proceso. Entonces, en nuestro primer proyecto, nuestro primer escenario fue un liceo que se llamaba el Liceo Tricentenario, como vemos ahí en la fotografía. Era un colegio que estaba en medio de dos comunas. Nosotros en la ciudad de Medellín tenemos comunas y hay dos comunas que siempre han estado enfrentadas por problemas, digamos, sociales, que es la comuna nororiental y la noroccidental. Entonces, el Tricentenario quedaba en el límite. Entonces, allí confluían estudiantes de la comuna nororiental y estudiantes de la comuna noroccidental. Entonces, el colegio era un campo de detalle permanentemente para esos muchachos. Entonces, por eso lo elegimos como ese escenario para trabajar, ¿qué? Esta constitución y constitución de sujetos sociales. Entonces, ¿cómo podríamos aportar a estos muchachos? ¿Para qué? Para que ese escenario que era de conflicto, de tensión permanente, se convirtiera en un lugar donde pudiéramos constituirnos como unos sujetos sociales, totalmente constituirnos desde esas experiencias tan marcadas por la violencia. El segundo proyecto, que es el de las migraciones, lo hicimos básicamente con 25 familias de los estratos 2 y 3 y 4 de la ciudad de Medellín. O sea, Medellín tiene 6 estratos, el 1, el 2 y 3, que es estratos medio bajo, y 4, 5 y 6, que es medio alto. Desafortunadamente, aquí, digamos, la migración cogió mucho a los estratos 2, 3 y 4, que eran los que querían buscar otras opciones, otras alternativas, desde lo económico. Entonces, nos centramos en esas experiencias, en 26 familias que nos dieron cuenta de ese proceso. En el tercer proyecto, entonces, trabajamos la niñez en situación de desplazamiento. Entonces, trabajamos en tres asentamientos, Santo Domingo, Ola Llerera y Alto de la Virgen. Si ustedes lo ven, son, digamos, barrios o asentamientos que se constituyeron con población que había sido desplazada, no solamente del departamento de Antioquia, sino de toda Colombia, y que se asentaron alrededor de la montaña. Si ustedes ven, todos son montañas, hacen fotografías. Entonces, allí encontramos, básicamente, lugares donde nos llegaba la luz, nos llegaba la alergia, perdón, no llegaba el acueducto, no llegaba la alcantarillante, las condiciones de pobreza eran muy grandes, y fuera de eso, digamos, la gente con pocas posibilidades de estudio, pocas posibilidades de trabajo, pero que habían sido víctimas del desplazamiento. Entonces, optamos por llegar a estos escenarios para poder entender, listo, qué pasaba con esta gente que se asentaba en estas condiciones de mucha vulnerabilidad económica, fuera de haber vivido ya un proceso de desplazamiento por la violencia. Teníamos una doble, digamos, situación. Uno, habían sido víctimas de la violencia, desplazamiento forzado, y se habían asentado en lugares donde las condiciones eran muy precarias. Entonces, aquí tenemos, como les digo, Alto de la Virgen, Santo Domingo y Olaya Herrera. Y nuestro cuarto proyecto lo trabajamos básicamente también en tres asentamientos de la ciudad, que son, digamos, para entender esa lógica, o sea, esa estrategia de sobrevivencia a los jóvenes y condiciones de pobreza, trabajamos en Alto de la Torre, en el Fuerzo de Paz II, y trabajamos en Moraria. Si ustedes ven las fotografías, son reales, vemos casas con unas condiciones de infraestructura muy mínimas, y eso solamente hacia afuera, hacia adentro, la precariedad era muy grande. Y aquí una cosa muy particular es que Moravia es un barrio que es muy característico en Medellín, porque anteriormente era el lugar donde se llevaban todos los desechos de basura. De hecho, hay una historia de Moravia igual a qué? El lugar donde se llevaba toda la basura de la ciudad de Medellín. Entonces, allí veíamos que podíamos hacer estos proyectos. Entonces, como les digo, teniendo en cuenta estos contextos, teniendo en cuenta los retos y las preguntas que nos hacía la FIU, en cuanto a los proyectos, nosotros teníamos que pensar en qué? Cómo llegar y cómo innovar para poder tener unas condiciones similares a las grandes universidades con las que nos enfrentamos en estos trabajos colaborativos. Entonces, aquí vemos con quién trabajamos. El primer proyecto lo trabajamos básicamente con jóvenes de los grados 6 a 11, jóvenes con el Tico Querida en la Comuna Noruegintal y Occidental permanentemente enfrentados en su situación política porque habían fronteras invisibles que no podían pasar. Aquí estaba el colegio, aquí la Comuna Noruegintal, aquí la Comuna Noruegintal. Entonces, donde confluían en este lugar y en este lugar era donde se daban todos los enfrentamientos. Entonces, maltrato, violencia, peleas. Entonces, ese era el reto. Cómo lograr cambiar esta situación a través de qué? De esa constitución, de un sujeto social, de esa constitución, de un joven marcado por la violencia. En la migración nos trabajamos con 26 familias que tenían miembros migrantes. Realmente nos encontramos con miembros migrantes que eran el padre y la madre y en muy pocas ocasiones eran los hermanos mayores. En nuestra trayectoria de socialización trabajamos con 94 jóvenes que estuvieron durante todos los talleres que trabajamos y 22 personas con las que trabajamos en entrevistas a profundidad y 23 familias directamente también desplazadas que llegaban a los albergues de la ciudad. Y finalmente trabajamos con 84 jóvenes de los tres asentamientos como veíamos ahorita donde tratamos de identificar esas estrategias de sobrevivencia de estos jóvenes en situaciones de pobreza. Entonces, mirando un poco esa condición del contexto, esa condición de los sujetos y los temas, entonces, ahí era donde nosotros decíamos bueno, cómo vamos a trabajar. Entonces, nuestra estrategia metodológica en todos los proyectos siempre tenía un marco y era el enfoque metodológico cualitativo. Para nosotros era muy importante cómo mostrar las voces y las vivencias que tenían por lo que les decía. Primero, por la formación que teníamos los investigadores que conformamos el grupo de laboratorios Universitarios de Estudios Sociales. Dos, por la experiencia que tenía la Universidad Fundación, la fundada que en ese momento, pues, en que actualmente, perdón, la Universidad Católica Luis Amigo, pero antes de la Fundación Universitarios Amigo. Entonces, toda su experiencia había sido de intervención comunitaria en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, siempre había hecho de lo cualitativo. Entonces, no queríamos como romper con esa tradición y con esa formación de los investigadores que teníamos. Aparte de ese enfoque metodológico, entonces, nosotros, como queríamos rescatar un poco esas voces de los diferentes actores con los que trabajamos, entonces, siempre hacíamos énfasis en trabajar en estrategias diológicas interactivas. Las diológicas, entonces, son aquellas centradas en la palabra. Entonces, siempre teníamos entrevistas a profundidad, teníamos grupos focales. O sea, no nos haríamos tan bien como lo tradicional que nos muestra la investigación, pero también teníamos que innovar de acuerdo con la población que trabajamos. Entonces, mire que casi todos los proyectos teníamos que eran jóvenes. Entonces, para los jóvenes hacer una entrevista a profundidad, a veces les cuesta sostener la palabra o hacer grupos focales también era muy complicado porque casi lo que decía alumno, todos se pegaban a ellos, entonces, no generábamos una buena información. Entonces, ahí fue donde dijimos. Entonces, pensemos en otra forma de llegar a ellos y fue donde nos creamos las técnicas interactivas. La opción que siempre teníamos era muy articulado, digamos, con la opción crítica, es decir, no solamente reproducir lo que los muchachos nos decían, lo que la gente nos decía, sino cómo tener una postura crítica frente a ese enfoque metodológico colectativo. Siempre trabajamos con nuestras estratégicas, es decir, con personas que realmente tuvieran las condiciones que estábamos buscando dentro de los proyectos y finalmente hacíamos acercamientos apoyándonos mucho en lo etnográfico y en lo biográfico. ¿Esto por qué? Por los mismos objetos de investigación que nos proponía la FIU y que desde ahí se articulaba mucho con nuestro proceso. Entonces, desde ahí lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, creamos una forma de investigar nuevamente y, como les digo, bajo el acompañamiento de Alfredo Gizzo y ya con el grupo creamos lo que llamamos las técnicas interactivas. Cuando hablamos de las técnicas interactivas no es que, digamos, estuviéramos innovando, no, sino que era toda una mezcla de otras estrategias que se habían trabajado desde la investigación, acción, participación, otras técnicas que se habían trabajado un poco como contó esa corriente de Pablo Freire de lo que tenía que ver con el trabajo con las comunidades pero también meterle un poco lo que tenía que ver con esa formación que se había tenido de lo cualitativo. Entonces, todo eso confluyó y desde las experiencias que teníamos para empezar a decir, hablamos de técnicas interactivas para la investigación social. Entonces, lo primero que tratamos de decir es, bueno, ¿a qué vamos a llamar técnica interactiva? Entonces, logramos hacer dos definiciones que están plasmadas en una de las publicaciones que se llama así Técnicas Interactivas de la Investigación Social. Entonces, lo definimos como dispositivos contextualizados que activan la expresión de las personas y facilitan el hacer ver, hacer hablar, recuperar, recrear y analizar. Entonces, cuando llegamos a este consenso, cuando llegamos a este concepto de las técnicas interactivas, nos permitió poner en evidencia todo lo que nosotros buscamos en investigación cualitativa, que la gente pueda ver su experiencia, que pueda hablar de ella, que pueda tenerse componente histórico, que lo pueda recrear y finalmente que lo podamos analizar en la función de qué, no solamente de investigar, sino que posiblemente se puedan utilizar para la intervención. Y hablábamos que eran dispositivos contextualizados, porque si bien son técnicas, nosotros siempre las organizábamos o las acomodábamos, ¿para qué? Para el tipo de población con la que íbamos a trabajar. Si bien nosotros podemos decir, es que una caja de herramientas donde tenemos muchas técnicas y pero cada técnica hay que contextualizarla de acuerdo a la realidad de los sujetos con los que estamos trabajando y todo eso para lograr hacer que ellos pudiesen expresar esas experiencias y vivencias que a lo mejor nos interesaba desde nuestro enfoque cualitativo. Pero también lo logramos definir como mecanismos pertinentes que posibilitaban visibilizar sentimiento, vivencia, forma de ser real, pensar actual, sentir y relacionar. Entonces, cuando hablamos de mecanismos pertinentes tiene que ver mucho con la parte cualitativa, es decir, claro, cuando hablamos de lo cualitativo, ¿qué es lo que nosotros logramos o qué es lo que buscamos con las técnicas que implementemos la llámica técnica uno, dos y tres? Es poder entender esos sentimientos, vivencias, formas de ser creable y pensar de los sujetos porque es la razón de ser, de la investigación cualitativa, cómo lograr poner en escena a través de los mismos informantes claves, protagonistas, porteros, esas vivencias en relación con qué? Con cada uno de los temas que teníamos. Entonces, cuando llegamos a ese consenso de decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Sin romper con lo que estamos buscando nuestro enfoque cualitativo y sin romper lo dialógico que es lo que estamos buscando para poder tener las múltiples voces. Entonces, eso nos permitió acuñar el término y de ahí comenzar a construir las diferentes técnicas con las cuales nosotros pudiésemos trabajar por las diferentes poblaciones. Entonces, estas técnicas interactivas cogieron mucha fuerza en el primer proyecto y como nos dio tanto hecho las seguimos implementando en los otros tres proyectos. ¿Por qué? Porque primero la información era generada, consensuada y validada por los sujetos. Entonces, ahí le daba validez a esa técnica, o sea, que no era simplemente un juego, una actividad lúdica, recreativa, no, sino que se apoyaba en la lúdica, se apoyaba en el hacer, pero tenía un componente lentamente investigativo. Entonces, la información era generada y consensuada. ¿Por qué? Porque siempre hacíamos las técnicas con cada uno de los individuos y posteriormente era socializada o construida en pequeños grupos y finalmente en el consenso del grupo completo. Entonces, ahí era donde se consensuaba la información y era validada por los sujetos donde veíamos que las recurrencias, donde veíamos aquellos puntos de encuentro o también veíamos las disidencias, que nosotros podemos decir, a listas, hay cosas diferentes, pero siempre iba a ser que validada por los sujetos. Estas técnicas entonces también nos permitieron el reconocimiento y el encuentro entre sujetos. Entonces, eso es una de las cosas más gananciosas que tuvimos porque rompimos con esa actualidad, digamos, del sujeto y del objeto. Entonces, aquí realmente llevamos a la práctica y a la vida real lo que plantea la investigación cualitativa en sus argumentos, es decir, crear una relación de horizontalidad entre el investigador y el grupo de investigación y los sujetos de investigación. Entonces, en ese sentido, básicamente, trabajar con estas técnicas nos permitió generar ese encuentro entre sujetos a partir de que de un diálogo de saberes, una reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva que, como les digo, era consensuada y validada por los sujetos. Estas técnicas, entonces, tomaban mucha fuerza especialmente en la población joven aunque funciona con toda la población es porque retomamos el juego como un componente sociocultural. Entonces, ahí tiene mucho que ver con, digamos, esa teoría de la investigación de la participación donde el juego se comporta como un elemento fundamental entre lo sociocultural y eso nos promovía la integración de grupos que nosotros podíamos hacer para que lograra la horizontalidad y puedes llegar a unos diálogos de saberes donde todos estamos en un mismo nivel y finalmente se construían a partir de prácticas horizontales y democráticas. En ese sentido, entonces, lo que les decía anteriormente es realmente nuestra razón de ser desde la investigación cualitativa donde rompemos con esa dialéctica sujeto-objeto de investigación sino que estamos en una construcción mundial de la horizontalidad pero sabemos que siempre tiene que haber un sujeto que investiga un sujeto que es investigado pero no desde esa verticalidad sino desde esa parte de unas prácticas democráticas. Entonces, en este sentido nosotros decíamos bueno, entonces, ¿cómo vamos a construir estas técnicas interactivas? ¿Qué componentes tenían? Desde ahí, decíamos, para hablar de técnicas interactivas tenemos que retomar como tres elementos que son fundamentales y que son muy acordes o articulados con lo que es la investigación cualitativa. Uno, el diálogo de saberes. Dos, la recuperación histórica y tres, la reflexividad. En relación con el diálogo de saberes entonces lo que buscamos es que nadie se sintiera por encima ni por debajo de nadie sino que fuera un encuentro entre semejantes y semejantes ¿por qué? O porque eran jóvenes en condición de pobreza o porque eran jóvenes que estaban en ese proceso de conflicto en el ámbito escolar o porque eran familias que habían tenido la migración o porque eran jóvenes y ellos que habían sido desplazantes. Eran semejantes en ese proceso pero eran diferentes en cuanto a su experiencia y vivencia eran marcadas por condiciones muy diversas entonces independientemente de esa diversidad pero que había un punto de encuentro que pudiésemos que conversar expresar preguntar decir argumentar entonces por eso decíamos el diálogo de saberes entre esos semejantes y diferentes nos permitía hacer este proceso. Lo siguiente era recuperación histórica punto fundamental de la investigación cualitativa es decir lo cualitativo no solamente se parte en el hoy es decir en general datos prospectivos sino también lo retrospectivo y lo ambispectivo entonces veíamos que esas técnicas nos permitían hacer ese proceso es decir que la gente pudiese traer a través de la palabra a través de un material de evidencia a través de esas técnicas toda esa historia que estaba cargada de hechos significativos y que estaban marcadas por prácticas sociales y finalmente la reflexividad es decir cómo poder construir un conocimiento donde nos articulamos investigadores y sujetos de investigación para poder hacer un conocimiento profundo de esa realidad social e individual entonces eso es lo que retomamos en ese sentido entonces a partir de ahí nosotros decíamos bueno las técnicas tienen que tener unos componentes que teníamos que estar mirando permanentemente entonces entre ellos hablamos del contexto el entorno la población y el facilitador entonces ustedes ven nosotros aquí hablamos más que de facilitador que de investigador porque realmente lo que buscamos era eso cómo facilitar cómo nos convertimos en un agente social que pueda interactuar con el otro en unas condiciones particulares que pudiésemos observar registrar escuchar interpretar comprender analizar entre otros entonces más que con él me colocaron en ese lugar de la superioridad del investigador éramos unos facilitadores dentro de ese proceso pero para lograr hacer eso teníamos que tener en cuenta el contexto o sea dónde nos vamos a ubicar entonces siempre pensamos en una técnica lo que teníamos que pensar era esa técnica en ese contexto en el que vamos a trabajar nos va a permitir reconocer esos factores situacionales históricos sociales políticos culturales entre otros en los que se mueven los sujetos cómo vamos a tener en cuenta el entorno es decir esas características geográficas climáticas y biológicas dónde tenemos que adaptarlas y finalmente con qué población la vamos a trabajar entonces siempre pensamos con eso dónde lo vamos a hacer en qué condiciones con quién lo vamos a hacer y cuál va a ser nuestro papel que vamos a asumir y eso nos fue dando como todos esos elementos para poder decir listo entonces creemos unas técnicas que cumplan con qué con estos elementos que tenemos que tener en cuenta pero sin perder qué la reflexividad sin entender la parte histórica y sin perder digamos todo ese proceso que estábamos buscando de dar cuenta de esta vivencia de los sujetos como tal entonces esas técnicas digamos cuando las creamos la pregunta era bueno y cómo la vamos a validar porque recuerde que vamos a hablar en un contexto académico donde lo primero lo van a decir muestra la validez que tienen esas técnicas para procesos de investigación entonces empezamos a buscar un poco apoyados en la literatura en las investigaciones de corte cualitativa cómo pudiésemos hacer esos procesos de validación que nos encontramos con todos estos elementos la representatividad puesto crítico de los compañeros entre otros entonces todo eso se nos convirtió en elementos que empezamos a implementar y decir la técnica tiene representatividad sí tiene juicio técnico con los compañeros sí se puede triangular sí se puede ponderar la evidencia sí tiene un material de soporte una generación de información entonces veíamos todos esos criterios cómo iban encajando en cada una de esas técnicas y a partir de ahí decidimos realmente esas técnicas tienen un una potencialidad una habilidad y cumple con todos los requisitos y con todos digamos los estatus que nos pide una investigación de corte cualitativa entonces teniendo en cuenta eso empezamos a qué a trabajar las técnicas interactivas entonces aquí empezamos con algunas técnicas por ejemplo aquí el mural de situaciones entonces el mural de situaciones es una técnica que funciona como un mural en lo cual lo que buscamos es que la gente pueda expresar sus sentimientos sus saberes y sus experiencias frente a una temática particular en esta fotografía que vemos es una de las técnicas que fueron de las técnicas que implementamos en el laboratorio internacional de estudios sociales entonces aquí lo que tratamos de mirar era esa constitución y constitución de sujetos sociales entonces vemos cómo aparece el contexto el escenario educativo en el cual los jóvenes digamos permanentemente expresaban que el colegio a veces lo asumían como una cárcel uy me quiero volar pero aparecía también toda la simbología que ellos iban viendo durante todo ese proceso entonces con el mural de situaciones nos permitía entender esa realidad y esa vivencia de los sujetos en su contexto otras técnicas que empezamos a construir fue las cartografías aquí las vemos desde la parte de plano plano pero también teníamos que tener en cuenta si vamos a hablar en un contexto entonces nosotros tenemos que contener o entender ese contexto como nos movíamos en ese proceso entonces nos permitió crear cartografías tipo plano que después las transformamos en cartografías sociales ya no mirarla como un plano sino una cartografía social en el cual el sujeto imprime su propia condición y su propia situación que es la que vemos aquí entonces aquí ya no está simplemente el lugar como lo veíamos nosotros desde los planos sino como la vive la gente como la persiente miremos aquí la gente entonces empieza a identificar digamos el morro un lugar de un sector de los que trabajamos como la gente interactúa pero también como se va viendo un poco todo lo que tiene que ver con el tipo de asentamiento que se daba y la cantidad de casas una encima de otros o los lugares representativos por ejemplo aquí encontramos la cancha entonces mire que esta es diferente a la anterior que era un plano plano aquí ya tenía que un sentido social y es cómo lo vive o cómo lo podían entender los sujetos que hacían parte de esa práctica entonces fue otra técnica que nos sirvió mucho para trabajar dentro del proceso la colcha de retrasos entonces la colcha de retrasos es eso es poder entender cómo cada uno de los sujetos puede vivenciar una situación desde diferentes posturas o de diferentes miradas de la colcha de retrasos en que consistía en darle a cada persona un cuadrito en este caso era de cartulina para que ellos nos expresaran sus vivencias frente a una temática esta técnica la trabajamos básicamente en las trayectorias de socialización de la niña desplazada por la violencia es casi que en cada uno de esos cuadritos lo que queríamos percibir o entender de ellos era cómo habían vivido ellos como niños y como jóvenes el desplazamiento entonces cuando juntamos todo esto se nos convierte en una colcha es decir una colcha que fue formada ¿por qué? por cada uno de los retrasitos que trajo cada uno de esos muchachos o cada uno de esos participantes al final que podíamos leer esa percepción que tenían de forma grupal sin perderlo individual de cómo vivieron la situación del desplazamiento en un momento determinado de sus vidas esta es otra técnica que nos gustó mucho y fue la silueta y la silueta es como pueden ver un trabajo que se hace colaborativamente una persona se acuesta la otra la dibuja pero posteriormente cada sujeto en su silueta comienza a llenarla de contenido entonces digamos que para nuestro proceso lo que hicimos con la silueta fue querer mirar un poco cuáles fueron esas marcas que dejó el desplazamiento entonces cuando hablamos de esas marcas del desplazamiento entonces aparecen no solamente las marcas físicas sino aparecen digamos esas marcas emocionales cómo salen qué pasa qué ocurre con ellos entonces a pesar de que eran muy chiquiticos cuando viene el desplazamiento pero vemos esa marca entonces al final que tenemos un montón de siluetas que todas confluyen en qué en plantear que vivieron el desplazamiento desde una visión de los adultos pero que ellos sentían a mí por ejemplo me marcó mucho una experiencia una chiquilla en su silueta ya decía que ella cuando se desplazó tenía seis añitos y que para ella lo más duro era que ella se sentía como un pañuelito que lo cogía en un lado y lo colocaba en otro y lo pasaba para otro lado o sea que era un pañuelito un trapito que era movido para todos los lados entonces eso nos lo logra demostrar que las técnicas entonces como vemos la gente participa la gente trabaja la gente crea y es una forma de generar datos e información que pueden ser un poco más digamos menos rígidas y que se pueda acomodar a esas poblaciones con las que nosotros trabajamos trabajamos por ejemplo todo lo que tenía que ver pues tampoco perdimos lo que nos presentaba lo tradicional de la investigación cualitaria entonces hicimos unas especies como de encuestas ya que lo que quisimos trabajar es cómo era la familia entonces aquí tenemos un tipo de genograma donde lo que hacíamos era bueno cuéntanos quién es su familia quién es su padre o padrazo su madre o madraza qué hacen y posiblemente con todo el árbol genealógico pero lo apoyamos un poquitico con cuestionarios que nos dan un poquitico cómo era la actividad que miren que esas técnicas interactivas tampoco es que sean simplemente desde lo nuevo sino que también nos apoyamos en estrategias que nos habían mostrado la investigación cualitativa en otros contextos tenemos aquí otro tipo de mural por ejemplo el mural de personajes mientras el otro era un mural para entender el contexto aquí en este del desplazamiento de poblaciones hablamos de un mural de personajes era poder entender quiénes sean las personas significativas que hayan alrededor digamos de qué del desplazamiento desaparece la familia desaparece la hermana desaparece también los líderes sociales entre otros la posibilidad de esto digamos de este mural es que todos a la vez están trabajando entonces nadie está pendiente de lo que hace el otro sino que mire cada uno en su propio dibujo resaltando esos personajes trabajamos por ejemplo un día en la vida tratamos de hacer una ejercicio muy interesante es que ellos nos contaran digamos ellos que hacían en la mañana que hacían en las tardes que hacían en la noche en la semana en los fines de semana entonces miren que también apoyados un poquito en lo dialógico y desde ahí construir esa técnica interactiva por ejemplo esta fue una de las técnicas más lindas que hicimos que fue la ruta que seguía el transporte que utilicé para el desplazamiento entonces tratamos de mostrar cómo fue ese proceso de lugar de salida y cuál es ese lugar de llegada entonces a partir como de momentos lugares donde ellos se asentaban y logramos armar historias de desplazamiento a partir de qué de la comparación cómo era el lugar donde vivían y a dónde llegaban entonces miremoslo en este que a mí me parece encantador esta representación que miremos aquí de dónde venían del campo marcado por qué por la naturaleza las aves las casas distantes pero llegan a un lugar donde las casas una están encima de otra entonces hay una digamos una condición que cambia absolutamente todo mientras aquí tenemos todo al aire libre de la naturaleza aquí tenemos que enfrentarnos con una situación donde hay una sobrepoblación y donde hay una situación particular que les limita mucho ese proceso digamos que también miremos aquí también entonces vemos a otros lo veían desde la perspectiva o sea cómo ellos se tenían que enfrentar con los grupos armados y al llegar aquí encontraran otras condiciones que era por ejemplo la parte de las amistades entonces esas son historias de expulsamiento que recuerdo la técnica interactiva que utilizamos entendimos esta para mí fue la técnica más hermosa y más gananciosa de las técnicas y fue digamos trabajar el sentimiento en colores cómo expresan ellos los sentimientos que vivían dentro del desplazamiento entonces esta técnica llamamos sentimientos en colores donde le pedíamos a ellos que pintaran o sea que expresaran tres de colores cómo había sido esa experiencia antes del desplazamiento en el desplazamiento después del desplazamiento y aquí colocamos unos colores para que ellos representaran ese sentimiento entonces por ejemplo la de la amarillo era la alegría el azul era la tristeza el robo era la ira el anaranjado era la impotencia entre otros cuando nosotros diseñamos esta técnica nosotros esperamos que esta bolita fuera de un solo color o sea nosotros pensamos que ellos tenían un solo sentimiento pero cuando ya ellos nos lo pintan de este color nosotros vemos que es un mapa de sentimientos y de sensaciones que se ven dentro del desplazamiento también que era una forma muy linda muy lúdica de que demostrar esas experiencias del desplazamiento esas vivencias sin que ellos se sintieran como atrocilados con preguntas que hace el investigador pero generamos datos que como les digo fueron validados y contestados y cumplieron como con todos esos procesos de lo que son las técnicas interactivas finalmente también trabajamos todo lo que son las elaboraciones de historias entonces decidimos por ejemplo articular mucho pero creemos canciones frente a eso entonces aquí encontramos una canción en el ritmo rap que hicieron los muchachos entonces era también como explorar eso de como lo veían por ejemplo aquí que Rijeros aquí voy DJ Nene DJ Kaji jajaja pongan atención a la nación país que los medios del rango están aquí barrios que el desplazamiento se ve así están llorando están gritando son desplazados y nos están echando pero estamos cansados de tantas maricadas porque estos maricas nos echan de las casas nos echan de las casas por no tener poder pero con sus armas se saben defender y a los barrios quieren someter también una forma de como ellos vivían ya no solamente el desplazamiento sino el asentamiento entonces mire con estas técnicas logramos evidenciar múltiples vivencias pasando por diferentes situaciones y diferentes formas de llegar a ese producto a esos procesos cuando habíamos gente que tenía capacidad de escriturantes hacíamos el punto de mi vida donde ellos nos contaban como su situación cómo vivían el desplazamiento con qué soñaban qué buscaban entre otros digamos jugamos también hicimos juegos de bases para caracterizar a las poblaciones de donde teníamos bases donde cada base ellos llegaban de información en vez de hacer una encuesta sociodemográfica jugamos con esos carteles donde cada uno tenía un número a través del número y cada base era llenando su información por ejemplo aquí todo lo que tenía que ver con su característica sociodemográfica aquí por ejemplo con sus características en laborales y sus experiencias aquí básicamente por la parte educativa y finalmente por la parte social entonces es como digo retomar cosas que ya se habían dado pero que se argumentamos trabajamos la fotoimagen a partir de fotografías para entender un poco cómo era ese concepto de pobreza entonces donde veíamos fotografías donde se había gente pobre también gente rica como para entender cuál es esa pobreza veíamos por ejemplo la construcción de afiches donde ellos podían decir bueno que entienden ellos pobreza pobreza en su barrio pobreza personal pobreza familiar entonces ustedes ven las técnicas interactivas es eso es una construcción desde esas vivencias materializado ¿qué? en una evidencia que es la que posiblemente nosotros utilizamos ¿cómo qué? como la información para crear y contrastar información y así muchas más entonces yo pienso que por peor tiempo no las voy a trabajar todas pero esta presentación la podemos montar a la parte que digamos el video que queda para que ustedes puedan mirar dentro de ese proceso bueno ¿cuál es la potencialidad de estas técnicas? esta potencialidad de las técnicas es que realmente como les digo nos permiten asumir la investigación desde una forma un poco menos llamémosla un poco menos rígida sin dejar de ser rigurosa y cuando hablamos de rígidas porque a veces la gente cuando realmente vemos en una entrevista en una jueza a veces se sienten como acartonados mientras que aquí pueden expresar mostrar sus sentimientos esas experiencias el utilizar diversos materiales que son apropiados y apropiables les permiten a ellos digamos tener una posibilidad de creación ¿qué pasa con eso? entonces a veces el temor que tenemos los investigadores es bueno si trabajamos de técnicas interactivas si trabajamos de lo cualitativo la limitación para publicar es mucha sí definitivamente la ciencia es cuantitativa y maluco decirlo pero lo cualitativo nos está empezando a coger más fuerza pero también se puede publicar si ustedes ven nosotros todas esas publicaciones que les voy a mostrar a continuación las hicimos a través de qué técnicas interactivas entonces esos fueron los dos primeros textos nosotros publicábamos ¿en relación con qué? con resultados de investigación entonces aquí tenemos un primer cúmulo de técnicas que llaman técnicas interactivas de investigación social que surge este primer proyecto de trama de constitución de sus efectos sociales pues aquí tenemos una gama de posibilidades que nos permitió crear digamos esa experiencia para poder apontar a las otras formaciones pero finalmente hicimos una colección también de publicaciones esas cosas tienen que ver con migración pero aquí tenemos digamos unas que tienen que ver con la parte de desplazamiento y aquí hicimos un segundo módulo de técnicas interactivas donde hablamos lo metodológico una apuesta para trabajar con la niña es la juventud en situación de desplazamiento o sea aquí tenemos todo por las técnicas interactivas o sea tenemos dos textos que pueden ustedes ver conseguir y pueden tener como dos esos elementos frente a ese proceso de lo que es la investigación y de esa forma diferente de investigar cuál es la invitación hoy la invitación es que podamos arruinarnos un poquitico a otras estrategias a otras formas de entender la realidad a otras formas digamos de de esa investigación cualitativa o sea innovando innovando con qué con técnicas que se pueden contextualizar se pueden organizar a cualquier contexto con cualquier población y cualquier problemática todo depende de qué de tener apertura de pensamiento y ganar de transformar realidades y de la otra forma de investigar yo dejaría ahí para que podamos conversar acerca de algunas preguntas que tengan pues muchísimas gracias profesor Morales después de esta riquísima verdad presentación que nos ha ofrecido creo que ahora bueno vamos a ver vamos todos a ver más claro de qué estamos hablando cuando oímos pues hablar de técnicas interactivas y seguro que para muchos de los participantes pues va a ser como usted dice va a ser una va a ser una apertura va a proporcionar una apertura verdad y va y va a permitir integrar nuevas formas de de entender la práctica investigativa bueno gracias gracias